Música Seremos como los que suenan Mi boca llenará de risa Y sabe dónde alabanza Entonces tira las naciones Las esposas manchas que no Mi boca llenará de risa Y sabe dónde alabanza Entonces tira las naciones Las esposas han hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré ¿Cómo se suena? Mi boca llena de risa, mi labio te hará avanzar Él no sentirá las naciones, que mis cosas ha hecho es menor Mi boca llena de risa, mis labios te hará avanzar Él no sentirá las naciones, que mis cosas ha hecho es menor Mi boca llena de risa,m antes alguien le hará avanzar Él no tanto personas, que mis cosas ha hecho es menor El sistema llena de risa, mi labio te hará avanzar ¡Vamos a ver! Lo salvado, mi dolor, me ha hecho libre Así como la libertad Así como la libertad Así como la libertad En tu presencia Así como la libertad Así como la libertad Así como la libertad En tu presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Lo salvado, mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Lo salvado, mi dolor, me ha hecho libre 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 Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Lo salvado, mi dolor, me ha hecho libre Lo salvado, mi dolor, me ha hecho libre ¡Gracias!